¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! El Dr. Agnew ha ideado una demostración para mostrar cómo el HAARP podría manipular la atmósfera Lo que hicimos fue colocar un generador de nubes aquí arriba Es un nebulizador ultrasonico Creará partículas de agua reales como las que hallaríamos en una nube Ahora estamos de hecho llenando esta cámara con partículas de agua microscópicas Pueden ver que está casi completamente llena de vapor de agua Está comenzando a condensarse a los lados, así que pueden ver los detalles Tenemos una densa niebla, como si estuviésemos dentro de una nube a 15.000 metros En el fondo de la cámara de nubes, el Dr. Agnew ha construido un transmisor de ondas ELF Una versión en miniatura del HAARP Solo usamos 100 vatios, es totalmente seguro Cuando el Dr. Agnew enciende el transmisor de ondas ELF Y comienza a disparar las ondas hacia la nube simulada Esta comienza a subir hacia el tope de la cámara, llevándose con ella la humedad Si bajas lo suficiente, puedes ver una capa clara sobre la antena Está empujando esas partículas de agua hacia arriba Y así es exactamente como funciona el HAARP Lo que hicimos no fue solo empujar la nube fuera de la antena del HAARP Sino que, como pueden ver, nuestra nube ha desaparecido casi por completo El HAARP hace exactamente lo mismo Ioniza las partículas y las empuja hacia el espacio El HAARP es uno de los varios transmisores de ondas ELF ubicados por todo el mundo Los Estados Unidos poseen y operan tres de ellos Uno en Gakona, Alaska Otro en Fairbanks, Alaska Y uno en Arecibo, Puerto Rico Rusia posee uno en Basilsurk, cerca de Niski-Nofgorov Y la Unión Europea posee uno cerca de Tromso, en Noruega Trabajando en conjunto, estos transmisores podrían potencialmente alterar el clima en cualquier parte del mundo Cambiando por completo la ruta del flujo de presión E iniciando enormes tormentas o sequías Incluso sería posible dirigir huracanes Calentando la atmósfera y creando domos de alta presión Que podrían desviar o cambiar el curso de los huracanes El gobierno de los Estados Unidos está firme en su posición De que el HAARP es solo una instalación de investigación atmosférica Pero es más que solo una coincidencia que desde que comenzó a transmitir algunos expertos Hayan reportado extrañas anomalías climáticas Incluyendo enormes inundaciones, huracanes y terremotos El HAARP comenzó a transmitir en 1994 Y la construcción continuó hasta 2007 Se dice que hay un total de 5 calentadores de la ionósfera conocidos Incluyendo el HAARP actualmente en el mundo Posiblemente haya otros 20 calentadores de la ionósfera en existencia en todo el mundo No existen pruebas conclusivas de que alguno de ellos esté siendo usado como arma climática Aunque poseen la capacidad de manipular la ionósfera Y eso nos lleva a otro asunto Diciembre de 2001 Científicos del Centro de Investigación AIMS de la NASA en Palo Alto, California Hacen un descubrimiento Al estudiar más de 100 terremotos con magnitudes de 5.0 y mayores Descubren que casi todos ellos son precedidos por perturbaciones eléctricas en la ionósfera ¿Podría estar relacionado con el HAARP o alguna instalación similar? Decir que el HAARP puede excitar artificialmente la ionósfera para crear un terremoto es algo que me alarma El Dr. Agnew experimentó el poder de las ondas ELF de primera mano en los años 80 Fue contratado por una compañía eléctrica para localizar petróleo y gas Usando el mismo tipo de ondas ELF a frecuencias mucho más bajas Para realizar la búsqueda Es un proceso llamado tomografía terrestre Pero durante un incidente en particular El Dr. Agnew cree que el haber usado ondas ELF similares a las del HAARP Pudo haber ocasionado accidentalmente un terremoto Fue en la primavera de 1987 Llegamos a Roseburg, Oregon para usar nuestra tecnología ELF para buscar petróleo y gas Ese día tuvimos resultados un poco distintos a los esperados Pues al momento en que lo energizamos ocurrió un terremoto de entre 4 y 4.5 en la escala de Richter Nos asombró mucho lo que parecía ser causa y efecto Llegamos a un área muy propensa a los terremotos Un área conocida como el Mega Impulso del Noroeste del Pacífico Lo encendimos y ocurrió un terremoto El Dr. Agnew demuestra cómo pudo haber causado el terremoto Este es un modelo a escala de cómo era el área en Oregon Cuando buscábamos petróleo y gas en 1987 Estos estratos de aquí representan el área de Mega Impulso bajo tierra La roca representa la energía potencial acumulada en el suelo por la tensión tectónica Lo que haremos será introducir ondas ELF y demostrar que de hecho pueden generar un terremoto En este caso, el Dr. Agnew usa parlantes estereofónicos para producir las ondas ELF necesarias para esta demostración Las ondas ELF o de extrema baja potencia son como el bajo de tu auto Puedes sentir las vibraciones en tu cuerpo Las ondas ELF son iguales Hacen vibrar la Tierra Y a las frecuencias de resonancia correcta Pueden tener efectos devastadores Cuando se activan los parlantes Las ondas ELF comienzan a emitirse Se detectan pequeñas vibraciones en la arena Luego, pocos segundos después La roca que representa la línea de falla se mueve Como pueden ver, en pocos segundos La frecuencia resonante se acumuló en el modelo Y liberó la energía potencial en la roca Esa sacudida a escala real se habría sentido a 160 kilómetros Estas condiciones ya existen en el suelo Solo hace falta la energía de activación para que ocurra la liberación Esto es a pequeña escala Y solo usamos 30 vatios a esta escala Cuando el grupo de transmisores HAARP en Gacona, Alaska Envía pulsos de ondas ELF hacia la ionósfera Las ondas se reflejan hacia abajo Y pasan a través de la Tierra y el océano Si 3.6 millones de vatios de ondas ELF Fuesen apuntados accidentalmente O a propósito a una línea de falla ya inestable Podrían, según el Dr. Agnew, causar un enorme terremoto Si observamos las inestabilidades simples ¿Qué hace falta para crear una avalancha? ¿Que un sujeto camine por un campo de hielo inestable? ¿Qué se requiere para iniciar un terremoto? ¿Que llegue la señal correcta cuando la presión ya se haya acumulado Y esté en el umbral? Esa pluma, o en nuestro caso, ese martillo Libera esa energía Los teóricos de conspiraciones creen que el HAARP Es responsable por causar terremotos en territorios enemigos Como Irán, China y las zonas rebeldes de Afganistán En los últimos tres años Pero el asombroso potencial del HAARP no termina allí Algunos dicen que está vinculado a extraños fenómenos Que ocurren en nuestros cielos En años recientes, peculiares formaciones de nubes Han estado apareciendo en los cielos de todo el mundo Con creciente frecuencia Creo que la mayoría de nosotros en los Estados Unidos Nos hemos preguntado por esas nubes Que cruzan el cielo en patrones cuadriculados Filas paralelas Y las ahora familiares X Y muchos nos hemos preguntado ¿Qué son? Aunque es solo especulación Algunos investigadores sugieren Que esas extrañas formaciones nubosas Son otro agente de la guerra climatológica Al principio parecen ser simples estelas Provenientes de los aviones jet Que vuelan a gran altura Pero estas estelas Se quedan en el cielo por muchas horas Algunas incluso todo un día Formando una nube artificial Que algunos investigadores llaman Estela química Las estelas químicas Son esparcidas deliberadamente Por aviones cisterna de la fuerza aérea De los Estados Unidos Que dispersan químicos en la atmósfera Will Thomas ha escrito un libro Sobre las estelas químicas Desde finales de la década de los 90 Ha trabajado de cerca con otro periodista Investigando estos extraños patrones Que aparecen en el cielo Tuvimos a un representante de la FAA De hecho un alto oficial del gobierno Una persona que terminamos por llamar cielo profundo Que confirmó la verdad detrás de las estelas químicas Escribió un programa para rociar estelas químicas A gran altura en el llamado espacio controlado Donde los vuelos comerciales son desviados Hacia los lados Y debajo de los aviones cisterna Pertenecientes a la fuerza aérea De los Estados Unidos La teoría es que las estelas químicas Están siendo usadas en conjunto con el HAAR Al rociar óxidos metálicos en el aire Sobre cielos enemigos Y luego dirigir las ondas EL Radio TV Radio TV La voz poder de las comunidades Enorme al sistema matriz del Valle Radio TV digital mágica La voz poder de las comunidades La voz poder de las comunidades